El plano en el que oscila un péndulo siempre permanece constante. Al muñeco que vive en la plataforma le parece que el péndulo cambia el plano de oscilación, pero desde fuera vemos que lo único que gira es el mundo en el que vive. Por eso el péndulo de Falcó demuestra que nuestro planeta está girado.